Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como es por el título y por el sitio en el que estoy, toca revisión de la colección y un poco de limpieza. No sé si va a haber mucha, creo que no. Pero mi objetivo es otro y es el del vídeo de la semana que viene, que es contarte, en caso de que perdiese toda mi colección, de que me robasen toda la colección, de que se quemase, que volvería a comprar a día de hoy, después de haber probado todos los productos que tengo en la colección y algunos que ya he terminado. Entonces, como tengo que revisar y a lo mejor revisando digo ya no quiero este producto, lo voy a sacar, pues he pensado en hacer este vídeo. Ya digo que en el de hoy, que va a ser un poco todos los productos en crema, base, corrector, bronceadores, coloretes e iluminadores en crema, no se va a ir mucha cosa. Vamos a ello. Enseño en panorámica todo lo que sería. Me he olvidado las prebases, las prebases también las vamos a ver. Por un lado, prebase primero, bases de maquillaje, correctores, que los he cambiado de sitio, antes no estaban aquí. Algunos coloretes en crema que los tenemos aquí, bronceadores en crema que tengo ahí unos cuantos, están un poco desorganizados, e iluminadores en crema que están allí, o líquidos. Vaya. Vamos a ir recorriendo, empezamos con las prebases. Voy a empezar con modificadores de la base, por un lado aclarador, oscurecedor y waterproof off de estas marcas. Estos dos de Belén de colección y este de NYX no existe, no existe ninguno de los tres. Me los voy a quedar porque me gustan y utilizo los tres muchísimo, son fundamentales. Y además no tengo ningún otro producto que haga este mismo efecto en mi colección. Voy a mostrar estos dos juntos que tienen un efecto, no es que sea similar porque esto es un refinador de los poros, hace un efecto rellenador, esto es pegamento. Tened cuidado cuando utilicéis pegamento. Y me gustan montones de Revolution Pro, y tenía también el de Benefit, de hecho lo tengo. Aquí está, lo que pasa es que no está en el cajón, está en mi cajoncito de cosas de diario, no me voy a deshacer ninguno de ellos, pero no voy a volver a comprar el Professional, segurísimo, porque Benefit está. Y este es otro que también tiene un efecto así como de mejorar y perfeccionar la piel, por eso lo quería enseñar juntos. Este de Revolution lo voy a mantener conmigo, pero este sí que se va a ir porque como pudimos ver en un vídeo, probando productos que tenía sin enseñar por aquí por el canal, no me hizo absolutamente nada. Va a salir de mi colección. No sé si a alguna amiga sí que le gustará, así que para ella que va, para que lo pruebe. Enseño estos dos a la vez porque, bueno, este realmente se podría decir también que son perfeccionadores ambos de la piel, pero tienen color. Es lo que me parece más similar de ambos. No voy a deshacer de ninguno de los dos, porque me gustan bastante. Las últimas veces que he utilizado este no me convenció tanto, tanto, pero lo quiero seguir probando. Cuando lo termine, no sé cuál volveré a comprar, si es que vuelvo a comprar alguno de los dos, porque os explico en el vídeo de la semana que viene. Esta prebase de Catrice, la Pren and Fine Kid Me Matte, la utilizo cuando quiero un... Me voy a enrollar mucho en este vídeo. Disculpa. Un efecto más matte, la única que tengo matificante, y por esa razón la voy a seguir teniendo conmigo. Esta prebase, que fíjate si la he utilizado por donde va, estoy súper asombrada. Tiene un efecto muy refrescante que me gusta en verano, y después, bueno, pues deja la piel gustosita, así como un poco más hidratada, pero tampoco le veo nada, nada en concreto. No la voy a quitar de mi colección, porque como puedes ver, pues la uso. Y las dos últimas que voy a enseñar que tengo por aquí, la Honey Dew Me Up de NYX, la he utilizado de hecho hoy. No la llevo muy utilizada, pero tampoco se utiliza en mucha cantidad. Me gusta el efecto, la sensación en la piel es como de más elasticidad, me gusta, es muy agradable. Y por otra parte, la de Rare Beauty, iluminadora, que esta es maravillosa, y sí que me gusta mucho el acabado que aporte, veo diferencias cuando aplico encima una base. Vamos ahora con las bases que a lo tonto me he hecho con una buena colección. Empezamos por las cuatro bases que tengo de tipo tubo. Esta me la regaló mi amiga Miriam, porque tenía otra empezada y sabía que yo quería probarla, y no me iba a deshacer de ella, porque la verdad me gustaría terminarla. Pero sí que es verdad que tiene un tono grisáceo, que no me gusta ahora mismo para verano, así que la voy a dejar y me voy a poner a full. En invierno la voy a subir a mis cajitas de cosas para diario, y a full a full de terminación. Como veis, esta la he gastado, me la compré por rellenar los gastos, para poder conseguir una brocha de edición limitada, y me ha gustado bastante, me gusta, me gusta mucho. La uso con mucho placer cuando la elijo. Esta me la compré para hacer un vídeo de maquillaje al completo con productos de Kiko, y la verdad es que sí, no me desagrada, no está mal. Me gusta, la voy a seguir utilizando, y no le veo ningún contra como para sacarla ahora mismo de mi colección. Y por último, esta de Mina me la regaló Alma, y me queda un poquito, un poquito más oscura de lo que me gustaría. Así que es perfecta, porque además tiene SPF 30, para ahora, para verano. Obviamente no la voy a sacar, porque no la he casi utilizado. Pero tenía otras también de esa temporada nueva, que ahora enseño, y me apetecía mucho más probar aquellas. Así que esta no he utilizado casi nada. Tengo muchas ganas de darle más uso. Bueno, continúo con esas que comento, que también me llegaron en el mismo momento, y son estas de Afe. Tengo dos tonitos, como ves. Mi tono es un poco intermedio entre ambos, ¿vale? Así que sí que me voy a quedar con ambos tonos, porque lo he utilizado mucho para mezclarlo, y me está gustando un montón. Sí que tiene algo más de cobertura, de lo que yo estoy acostumbrada, pero el tema de que perfecciona la base... Bueno, a ver, yo no tengo muchos problemas de piel, pero me gusta, me gusta muchísimo el efecto, y creo que le voy a dar mucho uso, y la voy a disfrutar un montón. Es verdad que a lo mejor la he utilizado 3-4 veces, tampoco puedo dar mucha información sobre ella, pero de verdad, me está molando. A FED le tengo muchas ganas, muchos productos que tiene, pero al final nunca me animo a pedir. Vamos a hablar de una tandita de bases low cost, y de frascos de cristal, madre mía, lo que me está pesando ahora mismo la mano. True Skin me encanta, tiene bastante cobertura para mi gusto, ya sabéis que yo soy de cobertura muy, muy, muy traslúcida, y obviamente se queda conmigo, porque es que ya ves, la utilizo muchísimo. Ay, ay, sigue. O sea, es que si la ponemos de perfil, ya llevo casi que la mitad de la base. No, no va a masajera, pero sí, me gusta mucho, continuará. Y estas dos, me han sorprendido un montón. La Air Glow, sobre todo, porque ya sabemos que W7, tiene un precio bastante bueno, y bueno, es Chiclan. O sea, yo no tenía altas expectativas, aunque es verdad que no dejan de hablar bien de ella. El tono, como puedes intuir, me queda un pelín oscuro, pero con el aclarador, todo funciona de maravilla, y me gustan muchísimo los dos acabados. Y, perdona, pero la fundita con la que viene, la de Chiclan, o sea, ¿me lo explicas? Maravilloso. Esta se me ha quedado un poquito colgada, en la parte de precio bajo medio. Así que la enseño sola, para no mezclar conceptos. Y otra que me gusta bastante, es un acabado muy neutral, segunda piel, ¿vale? Ni demasiado luminoso, ni demasiado matificante. Tampoco destaca mucho sol por arriba, en mi escala de gusto, pero para nada mal. Adelanto que no me voy a deshacer ninguna de las bases que tengo. Vamos con MAC, joyitas adoradas. Por una parte, la Face & Body, maravillosa base de maquillaje. Me gusta bastante, ya sabes que yo ya no compro en esta marca, porque te está en animales, pero no me desharía de ella para nada. Me gusta muchísimo, 120 mililitros, es una barbaridad, pero se utiliza poquita cantidad, y da para mucho, mucho tiempo. Si utilizas bases de poca cobertura, esta es un clásicaso. Y en cuanto a estas dos, que tienen botecitos de cristal, por una parte, la Water Wave, que es la que yo estoy utilizando hoy. Si quieres ver cómo queda la piel, pues en el vídeo de la semana que viene, o en la intro de este vídeo, lo has podido ver. Next to Nothing, es una base que me llamaba mucho la atención, porque lo mismo, es de acabado bastante, bastante bajito. Lo que pasa es que el tono es un poco más subido. Esta me la regalaron, no la compré yo. Y me gusta tenerla, no tanto para mí, porque se nota, aunque no tenga cobertura, se me nota el corte, sino para otras personas. Porque le tengo que echar bastante aclarado para que me quede bien. Así que me la voy a quedar, pero no la voy a guardar en el cajón de aquí abajo, porque nunca lo utilizo para mí. Así que se va a cajón de maquillaje para otras personas, cuando alguien se presta que le maquille. Esta no la has visto en el cajón de abajo, porque la tengo en el organizador de maquillaje para diario. Obviamente me encanta, llevo también gastada un montón. Me gusta muchísimo esta base, cobertura súper finita, un acabado muy... Es que no se nota apenas en la piel, pero sí que te unifica y te permite que los productos que vas a aplicar encima pues tenga una mayor duración, fijación, etc, etc. Clinique, me la compré yo, habiendo tenido una muestra y me pillé un tono que no me iba tan bien. No le he dado tanto tute porque me llegaron a la vida a la vez y he estado utilizando muchísimo a este. La tengo en el cajoncito, la quiero usar más, pero es que tengo ahora mismo muchas bases y no me he dado la vida. Pero tampoco se va. Me gusta, me gusta el acabado. De hecho, me la compré después de terminar una muestra. Siguiendo el orden natural de aplicación, iríamos por los correctores. Voy a ir enseñando los correctores de dos en dos y también aviso que no creo que me deshaga de ninguno. Voy a enseñar la colección que tengo, básicamente. Por un lado, Affect Ideal Blue alineado con las bases de maquillaje. Me queda un pelín clarito. Se puede trabajar bastante bien, así que este se queda conmigo. Me ha gustado la textura que tiene, la verdad. Y Deflormar, que justo es el que he utilizado hoy, cuando lo estoy poniendo en la paleta y medio lo estoy aplicando, me parece que es un poquito oscuro, pero después se ve bastante bien en la ojera. Entonces, no sé cómo me siento. No es mi corrector preferido, pero tampoco veo que esté mal. Me siento extraña con ese corrector. Te comento dos que son, podría decir que uno de los más antiguos que conocí y uno de los más nuevos. El Naked Skin es un corrector que me gustaba mucho. El primer tubo que compré era de mi tono. Este es un poquito más oscuro porque me gusta tanto que lo compré para tenerlo aplicable a mí, si lo combino con otro más clarito, y aplicable a otras personas. Me gusta muchísimo el acabado de este corrector. Soy muy fan de él. Este W7, ya digo que es el más reciente, el último que he comprado, tiene una cobertura mayor que el anterior que he enseñado y me flipa, me encanta. Me está gustando muchísimo. Así que obviamente permanece conmigo. Con más cobertura que el anterior, pero más reseco también, porque el de W7 me está pareciendo magnífico, equilibrado. Tenemos el de Tarte, el famoso Shape Tape y el de XX Revolution. Este me está bien de tono. A lo mejor un pelín clarito. No, yo diría que este me está bien, pero este sí que me está claro. Lo habría sacado de la colección si no fuese porque me parece perfecto para la técnica de cut crease. Entonces ahora lo estoy utilizando un montón porque la estoy practicando mucho y por esa razón va a permanecer en mi colección y creo que lo voy a utilizar por fin porque lleva conmigo un montón de años y nunca le he dado uso. Por otra parte tenemos el True Skin que hasta ahora es el que he estado utilizando a diario. De hecho, este tono puedes ver que es un poquito oscuro y es que en el organizador del maquillaje de diario y en el maletín, ojo, que no estoy contando las cosas que ya tengo en el neceser para viajes. Si quieres ver eso, te lo dejo por pantallita. Tengo el tono más claro, ¿vale? Entonces los voy mezclando para que lo tenga disponible todo el año. Este corrector tiene muy buena cobertura y me gusta muchísimo el acabado. Y por aquí tenemos el de Technique. Para mí, si puedes ver, es como más rosado que los que yo suelo utilizar y no creo que me siente 100% bien. Este es posible que lo saque de la colección, ¿vale? Voy a darle otra oportunidad mañana, me voy a maquillar con él y si sigo con esa sensación, sale de mi colección y se lo pasa a otra persona para que vea si le está mejor. Pero en cuanto a la cobertura y al acabado en la piel, sí que me gustaba. Pero lo tengo muy abandonado por esas razones de hace tiempo y quiero ver qué tal. Y por último, estos tres correctores. El de NYX, el Born to Glow. No me gusta. No, es que le he dado ya muchas oportunidades y no me convence para nada. Juraría que me lo compré también para el maquillaje completo de NYX. Y creo que este sí que se lo voy a dar a una amiga para que pruebe si a ella le gusta, si le mola. Por otra parte, el de Kiko. Este me parece monísimo, súper chiquitito el envase. No es el que me está a lo mejor más perfecto con la piel porque a lo mejor puede ser un poquito más oscuro, pero lo mismo, lo puedo combinar con otros y funciona bien. Además, yo no utilizo mucha cantidad de corrector. Y por otra parte, en contraste de tono absoluto, el de Revolution, Conceal and Define. Aunque lo veas aquí claro, en mis temporadas de invierno sí que puede llegar a trabajar bastante bien. Aún así, si no me funciona a mí bien, no le va a funcionar bien a nadie de mi alrededor. Así que tampoco me voy a deshacer de él porque no tengo a quién dárselo. Cuando me quedan oscuros, sí. Cuando me quedan claros, no. Vamos a sacar de una los bronceadores en crema, coloretes e iluminadores para no dar muchas vueltas. Bronceadores, o en este caso contornos, lo enseño de dos en dos. Recuerda que en el maletín de NCC de maquillaje ya tengo mi favorito guardado. Por una parte, tengo el bronceador de Fenty que, bueno, tiene un tono que sería un poco más frío, ¿vale? No es tanto bronceador como sí que puede ser contorno. No me voy a deshacer de él, básicamente, por lo que me costó. Pero ahora mismo, ni de lejos, sería el que más utilizo. Y esto no es un bronceador, esto es un iluminador. Muy bien, el bronceador es el que tengo en el NCC. Y los otros dos bronceadores que tengo, por una parte, tengo el de Sleek que imita el de Hila Mascua, que es un bronceador, podemos ver aquí, súper oscuro, pero que tiene una opacidad mínima. Es muy, 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 muy traslúcido. Entonces, permite trabajar el bronceador modulándolo a capas y le puede sentar muy bien tanto a personas que tienen una piel más clarita como a personas que tienen una piel más oscura. Aunque, este es el Fair to Medium, ¿vale? También teníamos tonos más oscuros y me gusta mucho. No tanto como el de Kiko, pero me gusta mucho. Y por último, enseñaba aquí el de Bronze Chic de W7. Fue el primer bronceador en crema que tuve así más tono bronceador. Tiene un millón y medio de partículas doradas y eso no me convence. Sí que es verdad que a veces me apetece un acabado luminoso, pero prefiero dárselo con el polvo que dárselo con este producto en crema. Es que es muy clarito, es que volvemos a lo mismo. No sé si le va a sentar bien a mis amigas y demás, pero va a salir de la colección porque sé que teniendo los otros no los voy a utilizar. Y quiero probar más bronceadores y como tengo cuatro, me cuesta. Además este es muy grande, los otros ocupan menos. Adiós, llegó tu momento. Es muy baratito. Si no te importa el que no sea mate, te lo recomiendo. Los coloretes los vamos a dividir en dos secciones. Por una parte de Revolution Pro tengo los tres tonos que sacaron de los coloretes líquidos. Tengo muchas ganas de probar más de coloretes en crema y líquido que han sacado las distintas marcas de Revolution porque estos tres me gustan tanto. Hacía mucho que no los he utilizado porque estaba bastante obsesionada con los que me llevo de viaje, que hago así porque el maletín está allí. Pero en las últimas semanas he utilizado varias veces estos y de verdad es que me gustan mucho. Están muy bien. Si lo encuentras porque yo sé que durante una época estuvieron bastante rotos de stock, merece mucho la pena. A lo mejor este, si tienes la piel un poquito más oscura que yo, que soy mega blanca, no te sienta tan bien. Que este es el tono Harmony. Pero estos dos de verdad te digo que sí. Por otra parte, tres que tengo de tubitos. Esto no se me va a gastar en la vida porque se utiliza tan poca cantidad. Hoy he utilizado este y casi me paso y he tenido que quitar de la paleta porque no he llegado a utilizarlo todo. Bueno, dos de Technic, precio inigualable, creo que son dos euros. Tonos muy bonitos y me haría con más tonos. Y de Maybelline lo compré antes de no comprar ya más maquillaje que detectase. Es un tono muy bonito. No lo he hecho de mi vida porque me gusta y es diferente a los otros que tengo. Me apetece seguir llevándolo pero obviamente este no lo voy a comprar de nuevo. Y como iluminadores en tandas de dos tenemos por aquí de Dermacol dos tonos distintos del Touch & Cover que lo pusieron de rebaja hace un tiempo en Primor. Yo creo que es que estaba pronta la fecha de cazoducidad por eso se quisieron deshacer de un montón de productos que tenían acumulados. No porque estuviesen descatalogándolo ni nada, ¿vale? Son el tono 0,1 y 0,3. No los utilizo tanto porque es verdad que estoy obsesionada obsesionada con otros pero no me voy a deshacer de ellos porque quiero darles más uso. Ahora sí le toca el momento al Radiant Touch de Kiko que es un tono bastante neutro beige. Es muy bonito. Lo mismo, no lo estoy utilizando tanto tanto porque ahora mismo que mi cabecita está en otro lado pero me parece muy cómodo para maquillar y un tono muy bonito, muy neutro, muy básico y además me parece muy cómodo para viajar porque no es líquido, es en crema. Entonces esto es bastante importante. Y este es de una colección bastante antigua de Essence que lo tengo básicamente para cuando quiero hacer un maquillaje más especial porque no sé si se ve el reflejo pero es azul morado, ¿vale? Entonces tengo un iluminador también en polvo de estas características y es básicamente para lo que lo utilizo. No está dentro de mi día a día pero tampoco me voy a deshacer de él. Y por último, que no es verdad porque tengo dos de mis favoritos en el neceser para viaje y otro tono de los Away We Glow que no localizo. No sé dónde está. Como comento, estos dos de alta gama son los últimos que os enseño. Por un lado en crema el tono Pearl de MAC que es maravilloso y por otra parte el Hollywood Flawless Filter que lo tengo desde diciembre y creo que es el iluminador sin duda que más he utilizado en todo este año. Así que con eso lo digo todo. Ruby me ha quitado el sitio así que como veis ya ahí atrás no hay ninguna silla porque estoy sentada en ella. Como ves solo he sacado tres productos pero realmente mi objetivo no era principalmente hacer un decluttering de hecho solo tenía claro este estos dos han sido de plus sino que lo que yo quería era aprovechar enseñar toda la colección para que en el vídeo de la semana que viene tengan la foto clara y veas teniendo todo lo que tengo qué cosas volvería a comprar. Que ya está todo aquí metido todo cabe en esta cestita el resto de las cosas las mantengo porque me gustan pero si las perdiese no volvería a invertir en ellas en la cosa ya me he gastado el dinero las voy a usar me gustan están guay pero o son marcas que te están en animales o no es que me enamoren tanto como para volver a comprármela si les pasa algo. En esta cesta obviamente no están las cosas de maquillaje que tengo en mi neceser para viaje pero es que eso es de cajón que me lo volvería yo creo que a comprar todo. ¿Verdad? Sí 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 la verdad así que espero que te haya gustado nos vemos en el vídeo de la semana que viene y si lo esperas con ansia o si te ha gustado este vídeo dale like regálame un like coméntame por abajo de cada sección cuál ha sido el producto que más te ha gustado suscríbete si no lo has hecho para ver vídeos como este como muchos otros y nos vemos el domingo que viene y por Instagram que estoy subiendo reels super guays ¡Hasta luego!